loco me donde fue este güey de la pícola? tranquilo loco me dije que se va a asustar eso está clavado pues yo busque el clavo entonces búscalo tranquilo güey me echa para acá ah pero mira donde es oh oh mira se nos cayó el peiné yo no le voy a conseguir más peiné yo creo que yo tengo una once tú viste que se me pidió pues papi pues está encondiéndola después una pistola negra se me pidió también pues papi y ahora es que me pedí el peiné no está aquí voy a abrir pero yo espérate espérate oye 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 vamos a andar sin pistola ya porque ve pero yo quiero que yo lo clave y peiné claro señorita suave tengo que ir a peiné Yo sabía lo comía, en cemento lo vio que la voy a hacer, ahora sí, lo tomo, no la tiro la vuelta, así que la quiero tener, la tira no se pone así, espérate, hoy vamos a andar sin pistola, no, no di que, que hoy vamos a trabajar en la psicópata, y tú no vas a dormir otra vez en mi casa, porque cuando, como que no lo comió ahorita, fuimos a vivir nosotros a Netflix, cuando papi me peleó, ya es porque no había nada en la nevera, en la compra que hizo cuando cobró, no queda nada ya, porque usted se comió, usted cumple, toda la leche, yo no sé cómo que usted, diga, así no se puede, no, 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 usted me dijo anoche, que un chiste cumple, ay, que que le dijo usted, yo lo voy a coger, ah, porque yo le dije a usted que lo iba a coger, usted me dijo que está bien, y yo fui a su casa, y, o sea, si que llené un tarrón, vea, no, pues yo sé, toma, guarda eso, te vamos a andar sin pistola, ajá, lo comió, porque qué hambre que tenía, vamos a andar sin pistola, clavos, la gente, que tú las clavos, que lo comió otra cosa, yo no, tú estás como asustado, y nadie la va a coger de ahí, ay, yo lo comió, yo le construí una casa, eso y todo, vamos, entonces, vamos, hoy vamos a salir a hacer otra cosa, a veces, para que estamos bien locos, ay, bríremeli usted, claro, para que no sé si irá pasando, vamos, ahora, oye, se me está picando, eso, y esa maquina que tú tiene, que until, fue, con un gol de tasas, me dio a mí, aii, un gol de tasas, porque me dio a mí, aii, a mí me me dieron uno, a mí me dieron uno, a mí fue por ahí, por su casa, fue, ah tu sabes quien es? Legui es es primo tuyo? es Legui es primo mi hijo yo vivo allá hay lado de el coimado allá para el pito en la cabeza en ese aquí en allá en el que no hay conmigo? nosotros le caemos atrás yo no hay que si lo viene agarrado pobre esa pito leíta vamos para allá que yo tengo lo mismo pero vete solo viejo arranco viejo ya bien? a mi no me duele lo que le va a pasar no comí? eso ah pero voy a decir que soy yo para que me debarate a mi mejor que lo debarate a el el que me tiene una pendiente a mi ay si ese goy le agarre el primo de usted vamos a involucrar a todo el mundo con que fue el que le dio pero si ese goy le agarre el primo de usted no importa que el primo es el primo mio ah el primo de usted? ya no me ha hecho padre vámonos ya no me duele 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 ah porque tu como no yo estoy estoy brechando para ver quien le puede abaratar la pistola ah no el lobo mío también nosotros tu sabes quien? quien? el que andaba contigo el que me paro ahí el primo mio ese cuando te preguntamos tu para mi que lo estaba escondiendo ese mismo te di un bolitazo esta bien yo lo veo tranquilo empaquetalo de una vez si tu la viste por ahí tu le dices van a caer cuando tu cuando vengas tu sabes ya lo que te voy a hacer ya no me duele ya no me duele la marca la bolita la tengo yo cuando tu lo ves empaquetalo nosotros no sabemos de eso si te pregunto quien te dijo digas nadie yo no se yo te vi claro tu le dices que la cosa no esta hay camara y ya ya lego y se jodio pusimos un par de gente en contra y esta muy heavy lo conmigo vamos a chequear lo que salio nuevo en prefiere para ver te voy a estar regalando diamantes no te imaginas una vez entra la cuenta mía ay mira que muchísimo ven allí como si nada con el otro le doy con esta o con esta esta da mas duro esta le da junto con esta o con esta y eso nuevo si salio ay 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 se me mandaron mira y cuando yo no tenia nada se me mandaron mira la mano en ella ahora ahora que tengo este hierro ahora aceptamos nada y para arriba voy a sacar lo veo para acá yo no soy asi la mano el hueso lo comio el hueso lo comio el hueso lo comio el brazo es del mio que lo tengo me dio par de bolitas tu veras vamos a buscar la UCI de nosotros para ver porque vamos para allá porque si yo te voy a ir vamos para allá el hueso pero y esa rascadera que tiene el hueso y esta vaina nueva ahora porque para si yo compro jabón y crema para que no haga picazón y esa rascadera que tu tienes yo el hueso miralo donde te van metido ustedes que tienen esa rascadera mando cereza que te digo yo a ti que no te me suben mata ni de mango ni de aguacate ni de cacao y de cereza se sube esa es la rascadera eso es la rascadera que tu tienes mirame y lo que vi en la nevera que paso que vi en la nevera vacía ahorita solo agua había eh vino un ratón y se lo comió el ratón por eso que esta tan grande oye lo que tu voy a decir si esta bien compre 3 latte leche 3 fundes con fle asi que para donde tu ahora ya la nevera esta llena para donde tu quieres coger no tranquilo nosotros vamos para la casa ya ahora para la casa de este para donde? para la casa de este hay buscar bebe agua pero que hay agua yo tu dejamos que de noque pero aqui esta mamá tranquilo hay aire en mi casa no hay ni abanico aqui pues no hay aire hay comida usted tiene que ir a la compra hoy para que la he hecho claro y que voy a comer yo porque todo es mi sentido oye lo que te voy a decir ve y vuelve de una vez te compras aqui la casa 10 minutos para que venga oíte vengámoslo 10 minutos vengan así que vengan ya hagan lo que ustedes quieran oíte vengan antes de venir tiene mas de 50 pesos esto ay ay mirame voy a comprar un jabón prote y una crema para esa raquina que tiene venga venga muévalo quien lo manda a subirse mas de cereza ese muchacho mira la raquina que tiene ahora el poeta solo conmigo oye 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 lo que te puedo decir desde que me están compro y vaina a ti se te pusieron los ojos de tamaño así fue y usted en mi casa no hay neblis en mi casa lo que se pone del 1 y 5 y usted lo que se come todo tranquilo que me gusta ver el número 5 con una tasa un jarrón de conflés con leche eso lo que te quieres papá y usted que llevo 5 5 natas porque digo y 3 de conflés hoy vamos a estar a decir loco vamos a buscar la usis no lo voy a remandar ahí hoy sí lo comí yo 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 la usis ay señor señor quédate ahí tranquilita señor y dime saber quién fue dios mío señor por favor qué es lo comí yo lo comí yo usted quiere saber quién fue claro para ese menos dos tres minuticos y teléfono de su papá tranquilo y qué es eso? tranquilo lo comento porque no puedo ver la contraseña ahora si mire vamos a ver quién fue ahora y fué que se nos fué con la fué de la UCI ah pues eso es como nosotros demuélvalo, demuélvalo tranquilo pero déjame ponerlo ay mira vamos a ver si se viene entrando ve como se la quita así pero si se parece el primo mío eh al leal velo ahí velo ahí con lo mismo mío con lo mismo mío con lo mismo mío no diga lo con era duro esa, esa era duro vamos a empaquetarlo hoy espérate velo ahí lo conmigo pero como un parque está heavy tranquilo que yo voy a buscar uno allá abajo sabes donde yo voy ahora vámonos usted va ahí con nosotros, conmigo vámonos, que le guarda ahí con él no, espérame aquí si usted quiere para yo ir a buscar lo mío porque si usted baja para allá abajo lo van a desmantelar para allá vámonos te estoy decidido ya bloque 3 vámonos si frena para allá te van a dar vámonos vámonos ven dios quiero y no te pase nada para allá abajo vámonos que yo estoy, mira como que yo estoy deja eso ahí no, 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 no vámonos ven vámonos 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 Gracias.